Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero empezar mi exposición agradeciendo a PromPerú por haberme brindado la oportunidad de compartir hoy, este miércoles, del exportador con vosotros e intentar todo lo que han sido mis vivencias en estos últimos años y sobre todo relacionada a los productos tan interesantes que tenéis en vuestro país de frutas, daros mi experiencia y trasladaros todos los conocimientos en un mercado como el chino, tan de actualidad, por los números, por los datos que arroja y lleno de oportunidades pero también no exento de dificultades para poder entrar para los empresarios o las empresas de Perú que planteen acercarse a un mercado tan lejano para vosotros también y para mí, aunque ahora vivo allí. Y bueno, voy a empezar la exposición contándoos qué es China. Yo creo que es muy importante cuando nos planteamos ir a un país lejano que evidentemente nos puede suponer una serie de miedos. Los miedos, en mi opinión, se vencen con información y a medida que conocemos más ese mercado, que conocemos más sus gentes, su forma de relacionarse, su forma de hacer negocios, vamos a tener mucha más capacidad de triunfar en nuestras empresas allí. He titulado la ponencia Oportunidades comerciales para frutas del Perú en China pero le he dado un título anterior que es China de país productora y lo que quiero explicar son los cambios que de forma muy rápida están sucediendo en este gran país. Como China, hoy yo la describo como muchas chinas. China, todas las provincias de China. Realmente China es un país que al principio ha conseguido atraer toda la inversión de producción de la mayoría de países del mundo. Es la China conocida como productor. Es difícil coger hoy una prenda textil o coger cualquier producto, darle la vuelta y que no ponga Made in China. Realmente China sigue siendo hoy un país gran productor pero en los últimos años se está cambiando muy deprisa y se está convirtiendo también en un país consumidor. De todas las provincias que podemos ver aquí en el mapa de China he destacado cuatro puntos. Es Pekín, la capital, en el norte, Shanghai, Hong Kong, en el sur y Chongqing. Voy a empezar comentando China. No todo China es igual. Tiene unas zonas administrativas especiales, por ejemplo Hong Kong. Hong Kong es un mercado mucho más pequeño de lo que es China. Son únicamente 6 millones de habitantes. Un mercado aproximadamente de este tamaño. Pero donde las barreras arancelarias, todo el tema de aduanas, es mucho más sencillo de acceso. Muchas de las empresas se plantean entrar primero en un mercado de Hong Kong como test y a partir de ahí ya dar el salto a China. Las aduanas, todo el tema de acceso a ese gran mercado de más de 1.300 millones de habitantes es mucho más complejo. Al final también cada muro, cada barrera que tiras, te abre unas puertas muchísimo más grandes que en el mercado de Hong Kong. He distinguido un poco el mercado de Hong Kong del resto de China. Vemos que la provincia más cercana a Hong Kong es el área de Canton, es el área de Guangdong, cuya capital es Guangzhou. Se da la circunstancia, luego veremos y hablaremos China en datos, se da la circunstancia que la mayor concentración de clase media que hoy por hoy tiene China está en el sur. También es verdad que es donde se concentra la mayor parte de expatriados o de población extranjera. Por lo tanto, los gustos o la atracción hacia productos que vienen de fuera también es mayor en este área del sur. Esto hace que explique que muchas de las estrategias de entrada en el país de China, China es muy grande y las empresas al final tienen que elegir cómo centran el tiro, por dónde entran. Estos datos que os estoy un poco aquí dando explican que muchas de las empresas su estrategia de entrada sea primero Hong Kong y luego accedan a través de Hong Kong al sur de China para luego ir creciendo hacia capitales, hacia ciudades de primer orden como pueden ser Pekín o Shanghai y de segundo nivel como pueden ser muchas otras. Comentaros que la mayoría de la población también en China se concentra en toda la zona este, en toda la costa este. Si vemos un mapa de cómo está distribuida la riqueza en China veremos que está precisamente en toda la parte derecha digamos de la transparencia que os acabo de poner en toda la costa este y está a medida que nos acercamos hacia el oeste China está mucho menos poblada o la concentración de riquezas mucho más baja. Esto explica también y ahora veremos los planes quinquenales cómo el gobierno está intentando lo que le ha llamado la política go west o ir hacia el oeste está intentando cada vez desarrollar más áreas industriales más áreas de crecimiento económico implantándolas hacia el oeste de China intentando también una distribución más homogénea a lo largo de todo el país. Una de las capitales que tiene una estrategia importante es Chongqing porque hay muchos digamos del sistema político actualmente en el país sabemos que hay un partido comunista vienen o nacen de esa cuna de Chongqing es una de las ciudades además que más ha crecido en todo China que más inversión ha traído y bueno también Shanghai como principal ciudad que se abrió al exterior tiene puerto está en la zona este que os comentaba y fue incluso antes que Pekín que es la capital es la ciudad digamos con más extranjeros también con más empresas extranjeras ubicadas allí más abierta al exterior y luego Pekín que es como la ciudad del norte pero donde realmente todas las decisiones estratégicas todas las embajadas consulados oficinas comerciales todo el mundo tiene su base digamos en Pekín donde se toman las grandes decisiones las grandes estrategias y donde que duda cabe que hay que estar hay que estar presente además Pekín desde el año 2008 que fueron se celebraron las olimpiadas que sirvió de escaparate también al mundo es una ciudad que cambia muy deprisa que evoluciona muy rápido y donde hay que tener también todas las empresas una presencia porque también tiene un consumo muy importante luego las zonas del oeste hay que tener en cuenta por ejemplo que pues toda la región del Tíbet donde tiene la mayoría de los recursos hídricos del país Xinjiang todas estas provincias que son digamos musulmanas que por ejemplo pues incluso para frutas que luego hablaremos como la granada que es una fruta que también para esta religión es muy importante tiene un gran mercado en esa área del oeste o por ejemplo vinos sin alcohol que también se están comercializando en esta región precisamente porque son productos que van muy bien con el tipo de consumo digamos de parámetros de consumo que hay en esta zona sin más vamos a entrar en lo que es China en datos todo el mundo habla de China China está de actualidad pero realmente ¿qué nos encontramos en China? ¿cuál es la realidad del mercado que hay hoy en día en China? pues China sabemos que ha tenido un crecimiento anual del PIB superior al 10% en los últimos 10 años son cifras pues que en todas partes del mundo hacen que realmente exista una atracción por conocer o por saber qué pasa en este mercado sabemos que el crecimiento de comercio ha sido superior al 20% durante los últimos 10 años realmente que son un mercado de 1.340 millones de personas luego ya fraccionaremos lo que es esa cifra que asusta es un mercado inmenso realmente vamos a segmentarlo bien para saber qué parte de esos 1.340 millones pues pueden ser realmente mercado de nuestras frutas o no hay que segmentarlo bien dónde está concentrada esta población qué capacidad adquisitiva tiene tenemos tenemos 652 millones de personas en zonas urbanas esto sería ya una primera segmentación de la cantidad de esta gente el consumidor chino que puede ya empezar a ser objetivo de nuestras empresas aparte de esos 652 millones de personas habrá que ver qué clase social pertenecen qué parámetros de consumo tienen para ir poco a poco definiendo muy bien quiénes son objetivo de nuestras estrategias comerciales en cuanto al consumo pues que deciros que hay en este momento 69 millones de familias con un estatus medio y 53 millones de familias con un estatus medio alto los datos realmente son sorprendentes pero lo más sorprendente es que es un país que está en crecimiento es un país que sigue creciendo un país que sigue incorporando 40 millones de personas cada año en el mercado de consumo cada año en clase media hasta el 2015 tienen un objetivo de crecimiento aproximado de un 7% es decir ellos llaman bienvenidos a la etapa del 7% China como os comentaba al principio ha crecido por encima del 10 ahora no pueden seguir manteniendo sus crecimientos tan altos pero aún así están creciendo por un 7% que luego será un 6% a partir del 2015 entre el 7 el 6 puede que se estabilice ahí pero que duda cabe que son datos que atraen que ofrecen muchísimas oportunidades a nuestras empresas y luego comentaros pues que no están exentos a pesar de todos estos buenos números de algunos peligros algunos peligros como la inflación los clientes que tienen que controlar algunos peligros como la burbuja inmobiliaria y que también precisamente por parte del gobierno están tomando políticas para realmente controlar lo que es la compra de viviendas para especulación lo están limitando de forma que tengan un crecimiento sostenido y que no se les vaya de las manos y luego el Reminbi RMB es la el Reminbi el Yuan es la moneda del país sabemos que no cotiza a nivel internacional entonces esto nos exige a la hora de aterrizar con nuestras empresas una serie de ingeniería de crear una estructura empresarial capaz de que esta conversión del cambio no nos suponga un problema en Hong Kong en cambio sí que se rigen por la moneda y es el Hong Kong dólar hay apertura como os comentaba antes hay mucha más facilidad en cuanto a aduanas en cuanto a trámites de todo tipo se pueden abrir cuentas multidivisa y operar desde Hong Kong y es bueno pues digamos un paso más sencillo a lo que es China en China todo es más lento es más complicado más difícil pero de alguna forma posible por eso estoy aquí para intentar explicaros enseñaros cómo cómo se pueden estructurar todo este tipo de operaciones con éxito he querido aquí incluiros tres transparencias no me voy a detener en todo pero es el plan quinquenal del 2011 al 2015 publicado por el gobierno y que tiene datos realmente con objetivos a largo plazo a medio plazo muy interesantes por ejemplo me voy a detener en lo que hemos hablado de alcanzar un crecimiento anual del 7% centrándose en la mejora cualitativa también de ese crecimiento aumentar la cuota del PIB conseguir que los niveles de urbanismo alcancen un 51,5% con esta política que hemos hablado antes del Go West aumentar el gasto en investigación y desarrollo reducir el consumo de energía y bueno y así disminuir también las emisiones de CO2 por unidad son muy conscientes ahora en los medios de comunicación internacionales por ejemplo aparece Pekín como uno de los niveles más altos de contaminación son muy conscientes que ahora mismo pues con todas las centrales térmicas que hay alrededor de Pekín hay una cantidad de emisiones y contaminación que preocupa pero lo importante es que son conscientes y están tomando medidas y de hecho en estos planes lo recogen luego utilizar un tanto por cien aproximado de un 11,4% de combustibles no fósiles en el consumo primario de energía generar unos 45 millones de puestos de trabajo aumentar cada vez más la renta disponible en todos los hogares para que efectivamente crecen y luego para consumir no consumir para crecer y también tener viviendas de protección oficial en definitiva lograr una estabilidad social controlando como hablábamos de ese gran peligro que es la inflación conseguir reducirla y aumentar el abastecimiento de alimentos con mayor producción y mejora de la distribución y la logística este punto vamos a hacer especial mención porque veremos la cantidad de oportunidad que para el sector de alimentación hay en este momento en China y eso viene muy directamente relacionado con las oportunidades de negocio para la fruta peruana en este país como luego veremos en los resultados o en parte de los resultados del estudio de mercado que hemos elaborado aumentar también los salarios mínimos dentro de este plan restringir la inversión en inmuebles y reducir la especulación inmobiliaria como comentaba y aquí he incluido también un par de gráficos sobre la inversión extranjera directa de China en el exterior un dato importante de todo este gráfico que os puedo poner aquí es la entrada de China en la organización mundial del comercio en el 2001 China se incorpora en esta organización mundial del comercio con un compromiso de apertura comercial entonces a partir de entonces todas esas barreras que antes era un país digamos muy cerrado van a empezar a abrirse hay veces como también comentaremos que son sustituidas por otra serie de trabas pero bueno que duda cabe que la trayectoria que la evolución del país es aperturarse hacia el exterior y aquí también he querido nombraros un poco por cultura el saber cuáles son las grandes empresas chinas que están también saliendo al exterior incluido un ranking de unas 15 empresas como la China National Petroleum Corporation hasta compañías un poco en todos los sectores de petróleo y gas de comercio de nuevas tecnologías transporte aluminio construcción luego os voy a dejar toda la documentación y aquí empezamos ya de lleno en esas barreras de entrada en el mercado chino la principal barrera como comentaba antes es el desconocimiento o sea un país que no conocemos pues vamos a ir muy perdidos a medida que vayamos teniendo información sobre el país vamos a ver que es un país complicado pero que no es difícil hoy en día si hasta para tener una afición te tienes que sacar un título para llevar un barco necesitas ser patrón o para cualquier afición entonces realmente el ser complicado no nos tiene que asustar simplemente hay que informarse hay que aprender y hay que conocer para vencerla es fundamental el conocimiento directo del mercado el acceso a la información objetiva el asesoramiento profesional para ayudar a la empresa a diseñar su estrategia de penetración en el mercado precisamente a través de organismos de oficinas comerciales como PromPerú es tan importante el hecho de disponer de cuanta más información sectorial mejor para poder tener esa base de información para establecer las estrategias de nuestras empresas como comentaba a partir del acceso de China a la organización mundial del comercio en el 2001 han ido desapareciendo muchas barreras tradicionales antes había unos aranceles prohibitivos unas cuotas a la importación había sectores totalmente cerrados a la inversión extranjera y realmente están cada vez abriéndose más pero también a veces se sustituyen por barreras de nuevo cuño como pueden ser protocolos fitosanitarios para el tema de las frutas una serie de requisitos que también a través de sus organismos de seguridad analíticas y regulación tienen que cumplirse y aquí vemos lo importante que es todo el establecimiento de tratados de libre comercio por ejemplo ahora mismo sabemos que Perú tiene un tratado de libre comercio precisamente en estos días se está celebrando el cuarto aniversario de esa firma tan importante del tratado de libre comercio porque de alguna forma lo que hace es facilitar el camino de acceso de entrada a nuestras empresas en China pero vemos también con quien tiene recogido con quien tiene China a tratados de libre comercio por ejemplo EsconASEAN es la asociación del sudeste de los países del sudeste asiático aquí tiene Indonesia Malasia Filipinas Singapur Tailandia y Brunei y todos estos países también a nivel de competencia son grandes productores de fruta tropical de frutas de distintos tipos y es también una fruta que entra en China en este mercado sin trabas arancelarias por lo menos con bastante facilidad también tienen la ventaja de que están logísticamente más próximas que frutas que estamos exportando desde Perú hasta China Otros tratados de libre comercio tienen con Chile tienen con Pakistán tienen con Nueva Zelanda con Costa Rica y con Perú como bien comentaba ¿Cómo se plantea a China el consumo? O sea realmente si China es atractivo al final por algo es porque es negocio porque realmente hay una capacidad de consumo porque nuestros productos gustan ¿Cómo se plantea ese consumir para crecer? No crecen para consumir sino que consumen para crecer incrementan cada año su clase media como hemos hablado de cifras de unos 40 millones de personas cada año al mercado de consumo pero ¿qué les gusta consumir? ¿Cuáles son sus hábitos? Realmente hay una generación que son todos los nacidos después del año 80 por lo que los chinos tradicionales están un poco preocupados porque sí que están viendo una ruptura en cuanto a parámetros de consumo a valores con respecto a la anterior es lógico de alguna forma esa apertura digamos a mercados exteriores hacen que también entren muchas empresas se ha generado también mucha oportunidad de negocio para franquicias desde la entrada en la Organización Mundial del Comercio en el 2001 en el 2004 aprueban el 31 de diciembre la primera ley que regula todo el marco de franquicias entran en alimentación que es un poco lo que nos compete todo franquicias pues como McDonald's como franquicias de americanas de todas partes del mundo de comida rápida y hasta llegar y luego veremos también las nuevas tendencias que se dan en el resto del mundo que van también teniendo su moda su incorporación en el mercado chino veremos la última tendencia del Yus Bar tan puesto de moda en Estados Unidos como ahora y aquí sí que es para nosotros una ventaja porque el Yus Bar de alguna forma sí que permite la exposición de todo lo que son las frutas para que se elaboren sus propios jugos y veremos que aquí hay una oportunidad de negocio importante para nosotros titulaba la conferencia China como fábrica del mundo China de productora consumidor voy a dedicar solo un par de minutos a ver qué ha pasado cómo ha funcionado China como fábrica del mundo yo digo que en la medida que conocemos lo que es la historia la trayectoria que ha seguido un país seremos capaces de aprender y de saber manejarnos mejor en el futuro creo que es importante conocer cómo ha sido China como fábrica cómo está siendo todavía en ciertas regiones China como fábrica para ser capaces de vender a los chinos y en qué condiciones les hemos estado comprando a China y en qué condiciones vamos a ser capaces de vender nuestros productos a China yo soy una gran defensora de todo lo que conlleva la reciprocidad es decir cómo ha sido no ha sido fácil el suministrarnos de productos en China porque no ha sido fácil porque evidentemente las fábricas tienen unas cantidades mínimas de fabricación porque nos han exigido que paguemos todas las todas las producciones que nosotros hemos comprado al contado porque esto nos ha exigido también pues que nuestras estructuras digamos financieras de las empresas para poder hacer frente a estos a estas fuertes adelantos de dinero de plata le llaman ustedes aquí pues realmente lo que nos exige es adelantar un dinero que luego vamos a estar unos 30 días produciendo ese producto en China que va a estar ese producto después entre 30 40 días podemos poner de media depende de de cómo funciona la logística para desde China venir hacia hacia Perú que luego vamos a tener pues también una semana de despachos en desaduanar todo lo que son los productos y luego vamos a empezar a financiar en nuestro mercado a terceros ¿por qué hago esta reflexión? porque ahora que vamos a vender a China realmente también tenemos que exigirles pues que nos paguen los pedidos al contado tener esa seguridad de cobro y es importante muchas veces los mercados pues bueno pues porque existe una seguridad también jurídica en los países de destino financian todo lo que son las ventas las exportaciones pero realmente China es importante entender que es un mercado que funciona mucho con cash funciona con contado y esto tenemos que también tenerlo presente cuando hagamos negocios con ellos ¿no? exigir esa reciprocidad en resumen hoy lo que en chino llamamos yintian o mañana que es el mintian vemos como reflexión que se están invirtiendo estos porcentajes antes hasta hace muy poco tiempo el 80% de los proyectos que podíamos estar llevando a cabo entre empresas internacionales y China eran de sourcing era de buscar productos que por precio merecía la pena fabricar en China para exportarlos al resto del mundo y solamente un 20% de los proyectos eran de productos del resto del mundo que entrábamos en el mercado chino ahora este porcentaje se está invirtiendo o sea en mintian es decir en un futuro muy próximo el 80% de los proyectos ya van a ser estar comercializando vendiendo producto de nuestras empresas nuestros conceptos de franquicias en todos los sectores a China y únicamente pues ese 20% va a ser lo que todavía se siga fabricando en China y esta fabricación pues se va a ir desplazando a otros mercados del mundo como puede ser también otros países del sudeste asiático ¿Mantendrán sus condiciones de pago por anticipado una práctica común en China hoy o se producirá al menos en una primera fase de aterrizaje un momento dulce donde se enamoren de nuestras marcas? Realmente hoy un inversor chino que quiere comprar conceptos que vienen de fuera este enamoramiento de marcas observamos que solo se está produciendo en firmas de moda aquí en Perú hay también mucho textil además un textil de gama alta todo lo que son empresas relacionadas con alpaca que tiene mucho mercado también en China ¿Cuáles deben ser algunas de las precauciones que tengamos en cuenta a la hora de entrar en China? quiero que realmente trasladaros una imagen muy real del mercado hay también peligros como comentaba antes en cuanto a la economía y hay también pues algunas precauciones por ejemplo todo el tema de registros de marcas y patentes aunque es muy importante desde la entrada en la OMC que van teniendo también ese control externo o se van homogenizando normas con el resto del mundo pero hoy todavía en China la protección de patentes y marcas no funciona como en el resto de países el primero que registra una marca es el propietario da igual que demuestre su uso o no entonces a diario tenemos empresas de todo el mundo que han empezado porque hace unos años empezaron a fabricar en China con su marca y jamás pensaron que ese mercado donde estaban fabricando a bajo coste podría ser hoy el principal mercado destino de sus productos entonces pues no tuvieron la precaución de registrar esa marca cuando han intentado entrar han visto que en muchas ocasiones precisamente esa fábrica que les hacía su ropa con su marca son los propietarios de su marca tienen que pagar un peajo tienen que cambiar totalmente la marca para incluso en países de origen o de destino bueno hay auténticos dramas entonces antes de decir a nadie que queremos ir a China registremos todo lo que son las marcas sucede igual con el tema de patentes tema de patentes en China por ejemplo una vez una patente está registrada en origen si no la patentamos en China en los seis meses posteriores se entiende que es de dominio público de alguna forma entonces si imaginemos un supuesto que tenemos una patente en nuestro país y que queremos ir a China un año después de haber registrado esta patente lo que tendremos que hacer para poder patentar en China será hacer una modificación de esa patente en origen para con esa modificación de esa patente en origen en fecha reciente antes de los seis meses posteriores patentar en China son cosas que hay que conocer para que efectivamente cuando nos planteemos ir allí tengamos estas precauciones claras luego los contratos los contratos también en China la percepción del contrato es quizá diferente un contrato para un empresario chino no deja de ser una declaración de intenciones está muy bien escribir qué queremos qué objetivo tenemos pero realmente hay una distinta percepción por ambas partes por eso ahora y a medida que vayamos evolucionando con las transparencias veremos lo importante que es primero hacer amigos primero construir esa relación y luego con la gente de confianza hacer negocios en China es un mercado que exige más tiempo pero que ese será un camino que nos dé mucha garantía realmente para nuestros negocios la importancia también del idioma de los contratos muchas veces firmamos contratos en chino firmamos contratos en inglés pero hay que dejar muy claro que ante cualquier conflicto el que prevalece es el contrato en inglés y no en chino nadie firmaríamos un contrato en un idioma que no entendemos pues de alguna forma es una precaución también que tenemos que tomar y luego la importancia en la diferente cultura en las negociaciones hay una palabra en chino que a mí me gusta mucho que es guanchi que significa esa confianza esa aproximación y realmente es importante tenerlo en cuenta ¿cuáles son las claves para tener éxito en los negocios con China? el factor cultural en la negociación entender que somos gentes distintas entender que somos muy buenas gentes muy diferentes y que hay que entender muy bien el comportamiento las bases culturales de una cultura tan distinta a la nuestra para poder realmente encontrar esos cauces de entendimiento y los principales valores a considerar en los negocios ¿cuáles son el factor cultural en las negociaciones chinas? por ejemplo hay prejuicios preconcebidos entre Oriente y Occidente en China la confianza las relaciones personales son muy importantes la institución es ese guanchi es ese chufe confianza lo más importante como comentaba es construir la relación no pensemos que por hacer un viaje hacer dos hacer tres a China estamos perdiendo el tiempo sino al revés estamos al final de nuestra trayectoria digamos en China estaremos ahorrando disgustos estaremos realmente consiguiendo muchos mejores resultados y desde el principio intentamos bajar del avión cuando aterricemos en Pekín en Shanghái en cualquier ciudad china por entender su cultura por entender sus formas de hacer negocios porque eso nos va a acercar y realmente va a conseguir que luego esta facilidad de comunicación se traduzca en buenos resultados económicos hay que conocer un poco su historia su país el turismo y la humildad como virtud en la cultura china y aquí vengo a comentar que su base es el confucianismo que todo lo que es humildad poco alarde postula entre otros aspectos el respeto la obediencia hacia las personas mayores y su sabiduría y es una teoría estatista en toda regla y junto con el legislo la principal ideología del poder tanto la era imperial y republicana como en la actualidad entonces no debemos olvidar todos esos valores muchas veces vemos empresarios pues americanos europeos que entran en China como yo aquí lo sé todo y bajan pues un poco sin tener esa inversión de tiempo en entender quien va a ser su partner estratégico bien para comprar bien para comercializar pero de alguna forma tienes que ser amigo del que luego vas a dejar en un país que va a tener que defender los intereses de tu empresa y eso es importante en cuanto al factor cultural hay dos palabras también en chino que quería trasladaros uno es el mianchi que puede traducirse como la reputación o el prestigio o sea para China para un ciudadano chino o un empresario chino es muy importante no perder la cara y como y tenemos nosotros también que preocuparnos por lo que a ellos les preocupa tenemos que conseguir que esto nunca suceda como factores culturales distintos incluido también en occidente y en China pues está claro que es el idioma uno de los de los factores que nos diferencia la competencia rige un poco más todos los países occidentales y en cambio en China es más la armonía en occidente somos más individuales en oriente no más un sistema grupal la impaciencia nos caracteriza muchas veces a los occidentales llegamos a China y queremos tener resultados ya China China no es un país para tener resultados a corto plazo siempre digo que si nos planteamos ir y vender comercializar nuestros productos en China tenemos que realmente hacer un ejercicio y tener claro que dentro de nuestro plan estratégico de expansión sabemos lo que es China y queremos ir a China uno no va a China improvisando y esto influye el tema de resultados a corto plazo no los podemos esperar en este mercado yo me atrevo a decir que en ninguno porque digamos que que menos que un par de años para poder todo lo que estamos sembrando en cualquier mercado de exportación pues empezar a recoger resultados pero todavía más en China luego el título es más importante que la relación personal y en occidente y en cambio en China la relación personal mucho más importante que el título no gesticulan es muy difícil en una reunión con unas empresas chinas salir y decir bueno comprarán no comprarán firmaremos este acuerdo no lo firmaremos realmente no son quizá tan expresivos como el resto la cercanía por otro lado y la distancia bueno ya un poco como una nota graciosa es decir comen con palillos y los demás con tenedor y cuchillo o sea realmente hasta en los pequeños detalles somos diferentes entonces hay que hacer ese esfuerzo pues igual que hemos aprendido a comer con palillos pues hacer el esfuerzo de también en estas negociaciones encontrar esa base esa relación de amistad y esos valores comunes también en el resto del mundo es bastante sencillo el decir un no cuando algo no nos interesa en China las respuestas negativas las evitan continuamente entonces tampoco podemos muchas veces esto nos desconcierta en negociaciones porque no sabemos le gustará, no le gustará me comprará, no me comprará luego una decisión no para el resto de países para ellos es bueno voy a ver qué puedo hacer entonces es una forma más suave de intentar posponer lo estoy escuchando lo entiendo y luego las decisiones pues son más largas a semanas vista a meses también el concepto de amistad es distinto es muy difícil tener amigos chinos pero realmente cuando tienes un amigo chino lo tienes de verdad para toda la vida realmente una persona china entiende un amigo como una obligación y a ese amigo se va a deber y se va a volcar en él para siempre entonces pues bueno también simplemente es un resumen de aspectos que nos van a ayudar mucho en nuestra en entablar esa relación personal ¿qué oportunidades de mercado hay relativo y aquí ya me centro en todo lo que son las frutas de Perú ¿qué oportunidades de mercado tenemos para llevarlas a China? realmente en alimentación hoy hay una hay un negocio muy grande ¿por qué? hay unos escándalos digamos en alimentación que han marcado mucho este país China y que han hecho que también toda esa clase media que se incorpora cada año al consumo desconfíe de sus propios sistemas de control alimentario o sea a nivel mundial conocemos por ejemplo el escándalo de leche infantil en polvo adulterada con melamina el desastre y el drama que causan un montón de familias un montón de niños y esto el consumidor chino lo tiene ahí entonces realmente ¿qué es lo que piensa? que de alguna forma por ese guanchí por ese a veces ¿cómo funciona el país? es quizá más sencillo el poder tener las licencias el poder comercializar productos que quizá no acaben de pasar aunque tienen el sello de calidad que pasan por ese organismo regulador se fían más de los productos digamos de importación y esto es algo que al final va a decidir su compra hacia productos de importación en lugar de hacer productos producidos a nivel nacional y hace que crezca esta demanda de productos ¿cuáles son las autoridades chinas que regulan la supervisión de la calidad inspección y cuarentena de los productos de importación? es lo que veréis en muchos documentos el ACSIC todos los productos de importación primero el consumidor chino tiene la creencia de que un producto que viene de América un producto que viene de Europa un producto que viene de países como Perú donde realmente sí que se le da un valor a todos los sistemas de control alimentarios que tiene el gobierno pues piensan que va a estar mucho mejor que un producto que esté producido a nivel nacional también hay muchos productos de empresas multinacionales que fabrican en China y el consumidor prefiere que no sean fabricados en China sino que venga de fuera precisamente por estos escándalos en la medida que también el gobierno sea capaz de manejar o sea capaz de restablecer esta fiabilidad pues también esto puede cambiar pero hoy por hoy es una realidad que hay mucha oportunidad para los productos de importación por este motivo las oportunidades para las frutas pues vemos un poco según el valor en datos de hace un par de años de año y medio todas las frutas que importa China se ha incluido como el mayor porcentaje es plátano por ejemplo uvas serían los de mayor consumo y cuáles son las oportunidades para las frutas en función de las exportaciones de frutas de América Latina a China estos son también un poco por países el desglose entre Chile Perú Ecuador Argentina y Colombia los principales competidores porque en igualdad de condiciones estamos pues entre Chile Ecuador Argentina o Colombia puede existir la misma barrera logística que podemos tener en Perú aquí son las cifras reales donde efectivamente Chile tiene el tratado de libre comercio firmado con anterioridad a Perú y exporta un 89% pero bueno ahí Perú estamos con 8,63% y creciendo que es lo importante luego China ¿qué no produce China? China yo creo que cojamos el sector que cojamos es prácticamente país productor primer productor de prácticamente todo comentar que produce manzanas frescas peras tangerinas albaricoques melocotones ciruelas uvas y también un poco en referencia al gran productor también en frutas que es Estados Unidos pues que que posición ocupa las oportunidades para las frutas en cuanto a los canales de distribución como si nosotros tenemos una empresa de mango una empresa de uva de cítricos de cualquier tipo y queremos ir a China ¿dónde vamos? ¿cómo empezamos? ¿cómo hacemos ese viaje de prospección comercial y con quién contactamos? tenemos que saber qué canales de distribución hay para este tipo de productos hoy en China son el canal mayorista son todos los mercados que compran aquí ha incluido los principales canales de distribución preferidos por el consumidor chino que son todo el canal minorista estarían supermercados tiendas de conveniencia almacenes kioscos está el canal horeca hoteles restaurantes catering que también es muy importante que está creciendo está el canal institucional todo lo que son regalos de empresa el corporate que llaman que aquí también sobre todo cuando se acerca el año nuevo chino es muy común muy frecuente el hacer muchos regalos y aquí la fruta también es un producto que encaja muy bien y luego está la venta online hay un portal chino que es Yi Hao Dian que está especializado en la venta de alimentos importados hay casos por ejemplo de comercialización de café de Juan Valdés a través de este portal o hay muchos casos de alimentación de éxito cada vez también la venta online en China está subiendo mucho hay portales un poco más genéricos como puede ser Tao Bao y este en concreto para alimentación y el consumidor chino le gusta comprar sobre todo ese consumidor más joven que hablábamos antes nacido después del 80 y que compra habitualmente consume mucho por internet ¿cuáles son las tendencias en el consumo de frutas? las principales digamos preferencias son productos naturales precisamente como comentaba antes con la contaminación en Pekín o con estos están preocupados están preocupados por comer sano y luego también tienen una tradición milenaria de los alimentos de qué como por qué y para qué o sea si la granada es un buen alimento porque lo que hace es mejorar mi circulación para cardiovascular es mejor todos los alimentos digamos para siempre es cuando comes algo en China esto va bien para que te crezca el pelo esto va bien para tener mucha energía esto va bien siempre intentan traducir ese alimento en aquello que te va a mejorar son detalles que a lo mejor nos pueden parecer a veces que no tienen su importancia pero realmente la tienen porque si queremos comercializar una fruta en China pues en la medida que seamos capaces de incluir un manual incluir un folleto incluir una pequeña etiqueta sobre las propiedades de esa fruta lo van a valorar y además van a no perder con este tipo de cosas todo lo que es una cultura de años muy rica por tanto buscan productos naturales buscan productos seguros como hemos comentado antes buscan orgánicos también hay una cadena por ejemplo Orchard Farm que está creciendo mucho con muchos puntos de venta que solo tiene también productos orgánicos y esas nuevas tendencias ecológico verde tiene también una aceptación importante en el mercado la diferenciación en presentaciones también pensemos que es un país que a nivel de marketing a nivel de promociones tampoco tiene un desarrollo todavía tan grande como otros mercados y entonces hay mucha oportunidad para presentarlo los productos el aporte nutricional como hemos comentado es muy importante reflejarlo en la trazabilidad es muy importante también explicarle al consumidor esa fruta en concreto de dónde viene qué origen tiene por dónde ha pasado toda esa trazabilidad porque eso le va a dar también al consumidor una seguridad cada vez tenemos un consumidor chino más formado más preparado y tiene más claro lo que quiere entonces nosotros como proveedores tendremos que ser capaces de responder a esto y luego las certificaciones también pues que estemos al corriente de todas las certificaciones que se nos exigen para comercializar ese producto en China ¿cuáles son los impulsores clave de la demanda? por un lado el gran nivel de demanda sin explotar dado el bajo nivel de consumo per cápita hasta ahora es un país que no está ni mucho menos maduro todavía está creciendo muchísimo y eso es una ventaja para todas las empresas de fuera que queremos comercializar en China tiene un notable crecimiento de la renta disponible es precisamente esa clase media que cada vez tiene más renta y cada vez va a elegir más productos de importación también están muy abiertos yo digo que cada uno queremos lo que no tenemos igual que para nosotros la comida japonesa la comida china fuera de los países de Asia nos produce una atracción por ser distintos a nuestro tipo de comida y probamos también para los ciudadanos chinos les atrae todo lo que ellos no tienen les atrae nuestra comida les atrae todo el producto extranjero entonces con esto nos aseguramos luego ya veremos si repiten o no depende de lo que les guste también por ejemplo a nivel de sabores a ellos les gustan más los sabores más dulces más que más ácidos y bueno también en muchas de nuestras empresas cuando vamos a estos mercados por ejemplo hemos tenido casos de consultoría de empresas de yogures que ahora también están tan de moda el yogur helado por todo el mundo y como cuando se han hecho esas catas de producto se han intentado adaptar el gusto del yogur para que no sea tan ácido sea un poquito más dulce de forma que les guste más al paladar del consumidor chino nosotros llamamos esto a chinar nuestros conceptos y esto es una palabra que también me gustaría que quedara muy fija en vuestra memoria porque realmente hay que no podemos hacer las cosas exactamente igual que las hacemos aquí pretender triunfar en China sino que muchas veces hay que entender vuelvo a lo mismo entender los parámetros de consumo entender el consumidor chino para hacer esas pequeñas modificaciones de forma que nuestros productos nuestros conceptos gusten y tengan una buena aceptación en este mercado luego también la concienciación sobre la salud es muy importante porque va a hacer que las frutas que son están asociadas a aspectos saludables y de buena alimentación sean muchos más mucho más receptivos a consumir estos alimentos y los cambios en el consumidor que estamos diciendo los productos orgánicos cada vez y a medida que crece digamos el nivel de renta de los consumidores van a estar más demandados todavía ahora es una tendencia que estamos observando que está empezando en números todavía no es representativa luego también muy relacionado con este segmento con este mercado oportunidad de negocio en orgánico aunque no hay una clasificación clara del gobierno sobre ciudades de primer nivel de segundo nivel de tercer nivel o incluso de tercer y cuarto nivel se dice que hay más de 4.000 ciudades en China lo que sí que es cierto es que lo orgánico empieza por las ciudades de mayor consumo y de primer nivel como pueden ser Shanghai pueden ser Pekín pueden ser Guangzhou y Hong Kong entonces las cadenas como os comentaba por ejemplo que han crecido que pueden tener unos 800 puntos de venta como es Orchard Farm están fundamentalmente por barrios tienen muchísimas en Pekín en Shanghai y en Guangzhou pero concentradas en estas ciudades de primer nivel cuando empieza también por las ciudades de primer nivel va a ser una tendencia seguro y va a llegar a todas las demás ciudades de China pero todavía hoy es muy reciente de escasos meses de... Sí, sí parece un poco confuso realmente China es un único país lo que pasa es que tiene unas zonas administrativas especiales por ejemplo Hong Kong lo de que conviene más entrar por Hong Kong o no depende también es más fácil pero hay mucha más competencia depende de la estrategia de cada empresa el tratado de libre comercio es con China como país incluye ¿qué es un tratado de libre comercio? es de alguna forma una declaración de intenciones entre dos países para ir reduciendo barreras y ir fomentando que cada vez el comercio bilateral entre los países vaya en aumento esto incluye por ejemplo una reducción de tasas arancelarias progresiva a lo largo de unos años también cada país tiene una serie de industrias que protege o sea no quiere decir que el arancel vaya a ser cero bilateralmente en todos los productos puede ser que hayan industrias que estén protegidas y que realmente sigan teniendo una tasa de arancel pero en general es esa declaración de buenas intenciones para que progresivamente el comercio sea lo más libre posible en el mínimo plazo de tiempo ¿Puedo hablar de los dos? Sí, sí los dos los dos los dos no sé si hay continúo precisamente con todos los trámites de aduanas y es realmente interesante y a veces complejo también todo el sistema muchas veces pues para eso hay también estos organismos tanto a través de PromPerú como organismos chinos donde nos podemos apoyar y preguntar porque la información además está viva cambia constantemente y hay veces que quieres cada vez que vas a importar algo pues te conviene tener esas buenas relaciones también para para obtener esa información al día actualizada los trámites de aduanas suele tener para todo lo que es alimentación una cuarentena entre aproximadamente 20-30 días unos controles de sanidad como comentábamos el ACSIC que es toda la inspección y análisis de producto que eso suele tardar también unos 10-20 días más donde emiten un certificado de sanidad luego ¿qué documentos exigen? pues una declaración de la empresa fabricante la empresa productora de la agricultora un certificado de tratamiento por calor en caso de que los productos sean expedidos en pales de madera y si no pues la declaración de que no hay ningún contenido de madera en la exportación esto es importante por temas también de posibles animalitos o que pueden ir con la madera el certificado de origen y luego pues ya los documentos comerciales típicos como es un contrato de compra-venta una factura el bill of lady el BDL ¿no? que se llama y en los certificados sanitarios expedidos en este caso por las autoridades sanitarias por origen para demostrar digamos allí que está todo en regla luego las frutas que está permitido su ingreso y aquí venimos un poco contestando su pregunta también del tratado de libre comercio pues es un tratado de libre comercio quiere decir que podemos vender todo a China quiere decir que ellos nos pueden vender todo a Perú pues realmente también después de ese tratado de libre comercio que es una declaración de intenciones empiezan ya a abrirse lo que se llaman protocolos protocolos fitosanitarios ahora mismo hay ¿qué frutas están permitidos el ingreso en China? ¿por qué? pues porque ya se han realizado todo ese tipo de controles incluso han viajado las delegaciones chinas a nuestras empresas aquí han visto todo el proceso de trazabilidad que está todo correcto que todos los organismos reguladores están orígenes también y entonces pues se empiezan a firmar esos protocolos fitosanitarios que abren las puertas para que luego la empresa privada pueda empezar a comercializar allí país de procedencia por ejemplo de Panamá pues hoy por hoy se pueden comprar en China bananas de Ecuador también bananas de Colombia de Costa Rica de Uruguay cítricos como la mandarina la naranja el pomelo y el limón de Argentina también cítricos como la naranja el pomelo tanjerinas y sus híbridos pero también manzanas y peras y de Chile kiwis manzanas uvas ciruelas cerezas y arándano y en el caso nuestro que nos ocupa en el caso de Perú uvas mango y cítricos como las tanjerinas las naranjas el pomelo la lima sabemos también que en verduras pues por ejemplo estamos ahora con el protocolo del espárrago o con con otros que poco a poco pues precisamente con la gestión de las autoridades de este país pues está consiguiendo que cada vez sean más los productos que se estén llevando allí ¿no? ¿perdón? las paltas el aguacate ¿no? el abocado exacto es muy importante también por la forma de funcionar entender políticamente China como país es muy importante porque hay otros países que a lo mejor ir de la mano de los gobiernos no es tan importante si en China o sea aquí antes de que un empresario por su cuenta intentemos acceder al mercado chino va a ser muy importante todas esas trabas ¿no? que van a ser vencidas por organismos ¿no? oficinas comerciales embajadas consulados por toda nuestra delegación digamos de diplomática de los países y esas buenas relaciones entre ambos países ¿no? las frutas en China he querido incluir algunas fotografías que me han parecido curiosas y también muy gráficas y representativas de lo que ha sido el discurso ¿no? intentar aproximaros China como oportunidad de mercado para vuestras empresas peruanas primero incluido una fotografía de una bolsa con la bandera de Estados Unidos que comercializan cerezas porque hablaba de lo poco maduro que está también el sector en la promoción y en marketing tenemos mucho que hacer entonces ¿qué hace por ejemplo simplemente con unas bolsas la fruta de importación muchas veces se compra también para regalo ¿no? es algo muy valorado el hecho de hacer unas bolsas que identifiquen la procedencia el país de origen de esa fruta vamos a ir dando más información al consumidor y al final su decisión de compra se va a ir decantando por nuestra fruta y con un cuño de marca país también y luego tenemos otras fotografías tomadas en un supermercado en un punto de venta donde comercializan la fruta granel también la comercializan en bandejas por piezas vueltas en plástico podemos ver fruta de muchísimas formas y maneras podemos ver fresones con hoja fresones sin hoja siempre indicando las banderas de procedencia por ejemplo tenemos en la parte de abajo en la foto de la derecha arriba son mandarinas producidas en China tenemos también a la izquierda bajo limones tenemos kiwis producidos en Estados Unidos y va a ser muy importante cuando nos planteemos esas estrategias de entrada en China mi consejo desde luego es asociarlo con ese país de origen también con una buena marca país como es Perú China que duda cabe que ha logrado un éxito sorprendente y en mi opinión ahora es el momento de que nuestras empresas lo aprovechemos también como mercado realmente han hecho las cosas pues muy bien tienen una economía cada vez o sea una economía de las primeras del mundo pronto será la primera y realmente pues tenemos también que ver pues que es un mercado donde yo creo que nuestras empresas no podemos obviarlo tenemos que realmente ver cómo podemos aprovecharlo cómo podemos comercializar nuestros productos allí va a ser un mercado va a ser un idioma pero realmente con un potencial muy grande acceder muchas veces a otros mercados europeos en Europa tenemos el español en España pero Francia con su francés Alemania con su alemán Italia con su italiano es un mercado mucho más fragmentado en cambio China es un mercado que con un solo idioma accedes a muchísimos consumidores y que con un potencial de crecimiento muy alto en los próximos años luego en las empresas creo que a la hora de decidir ir a China es una de las cosas que tiene que pesar también hablo de China como un mercado diferente pero como una evolución similar en algunas cosas quizás sí ¿por qué? por ejemplo casos de éxito de franquicias cogiendo un caso digamos donde también igual que en alimentación hay mucha oportunidad de negocio en China sabemos que la franquicia empezó en los años 80 en Estados Unidos en los 90 llega a Europa y ahora es cuando está entrando en China hay mucho desconocimiento de conceptos como canon de entrada como royalties como todo lo que se asocia a franquicias pero hay una oportunidad de negocio muy grande ¿qué quiere decir? que sí que sirven los modelos de negocio que se han desarrollado en otros países previamente porque se están desarrollando también ya están empezando y comenzando ahora en China luego quizás vuelvo a entender la historia entender el pasado nos puede ayudar a tener más éxito en el futuro ¿qué casos de éxitos hay de franquicias? por ejemplo pues Starbucks hay muchos Starbucks en las ciudades de primer nivel de segundo y están llegando a las ciudades de tercero hay también cuando hay una oportunidad de negocio hay también empresas chinas que están empezando a crecer con ese modelo y también como los números en China son los que son crecen a una velocidad rapidísimo por ejemplo he querido incluir Dio Coffee o Hadi Bird en cursos de formación en informática o también en alimentación y bebidas y quería llegar a las nuevas tendencias implantadas en China muchas veces esa evolución previa esas nuevas modas que observamos en países como Estados Unidos también llegan a China por ejemplo esa moda del Yus Bar tan puesto de moda y que tan directamente va asociado con la fruta también está llegando a China esta es una fotografía tomada en un Yus Bar en Shanghai y también para estas franquicias creciendo con este modelo es un modelo que nos puede servir para cualquier empresa para cualquier negocio de cualquier sector de los productos que tenemos aquí en Perú por ejemplo todas las frutas pues no sé me imagino una franquicia de fruta de Perú con donde podamos exponer todas las frutas que hay en este país y el consumidor igual que hace en este Yus Bar de marca americana pues puede elegir las frutas y hacer su propio jugo insisto en ir en cada acción que vayamos haciendo en China posicionando lo que es también nuestro país es importante hasta aquí si es si como decimos en China que es muchísimas gracias por vuestra atención espero haberos resumido gracias 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 gracias